Listo para revivir tu Wii Este es el video numero 3 El numero 3 gente Te voy a enseñar como poner juegos A tu consola Wii A tu consola Wii desde una memoria USB o igual un disco duro Si tienes el adaptador de este Como ponerlos, como instalarlos Y sobre todo como conseguirlos Guiño guiño codo codo, quédate en este video Que te lo voy a explicar muy muy fácil Antes que nada para empezar recuerda a ver Estos dos videos, tanto el uno como el dos Para poder instalar Con el canal de agua, guiño guiño Y el otro para instalar todos los Miocios que es como el kit virtual Si no has visto ninguno de estos dos Ve a verlos antes de hacer el sectorial Esto ya está listo, sean los chistes Necesitaremos lo siguiente Obviamente una memoria Puede ser de 16 GB Máximo hasta 1 TB en un disco duro Si tu memoria es más de 32 GB, 64 GB hasta Muy grande Tienes que formatearla con un programa Que se llama Wii Format Y necesitaremos el regalo que tenemos En el primer comentario Y ya te la sabe Ya sabes como funciona esto Regala el primer comentario Tenemos la memoria La computadora obviamente También se puede teléfono Pero es mejor por computadora Y sobre todo tener Telegram Web Telegram Web es donde nosotros tenemos Nuestro canal oficial Donde está todo lo de consolas Wii Y también demás consolas Así que instala Telegram Web Síguate la aplicación Regístrate Y ahí está el enlace en el primer comentario Ok No hay pierde Ya con eso listo Ya en manos Te presento El canal de Telegram Juegos para Wii En el WVFS WVFS es el formato Que usaremos Para los juegos de Wii Como puedes ver Hay demasiados títulos Inimaginable Toda la cantidad de títulos Que yo tengo para ti Ok Vamos a hacer lo siguiente Un ejemplo Primero aquí en ajuste Telegram Web Vamos a ir aquí A avanzado Ok Nos vamos A la ruta de descarga Buscan una ruta de descarga Que tengan por ahí En mi caso Lo voy a poner en discurso Que yo tengo Temporales Telegram Aquí lo voy a guardar Vamos a descargar Este título Voy a descargarlo Justamente en este momento Ok Listo Ya que se descargó Vamos a abrir el archivo Y como pueden ver Aquí ya está Que vamos a hacer ahora Vamos aquí a mi equipo Vamos a poner La memoria USB Ok Aquí está Cualquiera que tengan Si es grande Ya saben que hacer Ahí está Ya la detectó Primero lo primero Vamos a formatearla Ya se lo saben Va a 32 el formato Vamos a ponerle Wii USB U No sé Como quieran ponerle Vamos en iniciar Esperamos a que se formatee Ya está Cerramos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear una nueva carpeta Si Que nombre es importante Tal cual WBFS Ok Como el nombre del archivo Literalmente WBFS Ya en esta carpeta Que acabamos de crear Vamos a pasar La carpeta Tal cual Adentro está el juego WFS Pero ahora vamos a la carpeta La necesitamos completa Y ven Que rápido es Vamos a esperar Que se pase totalmente Este juego Como todos los miles Que hay ahí Tienen la duda Una memoria grande Que no podemos Formatear a FAT32 Ya saben Escriban en los comentarios Que hay que hacer Más juegos Si quieren alguno Por ahí Ahí están todos Gente Solamente En nuestro servidor Que está aquí Aquí está Ahí ven Hay un chorro Ahí están Vamos a enseñar nada más Porque ya saben Y vamos a esperar Que se pase Denos un segundo Listo Ya se pasó el juego Que vamos a hacer Quitar la USB Obviamente Pulsamos la USB Y aquí ya está Y que vamos a hacer Vamos a la memoria Y la vamos a poner En nuestra Wii Oh miren aquí está Hola amigo Listo Vamos a ponerla Justamente Hacia acostada En esta En la orilla Levantada Aquí Ok Vean En el puerto Número 0 Se supone que es El que está En la orilla El que está más de la 12 No Eso es para tonterías Aquí se pone La USB Justamente En este Ok Ahí lo ven No hay pierde Donde se pone En el que está Cerca de la orilla Listo Ya Enchufamos El Wii Procedo A entrar Y Como pueden ver Se generó Otro canal Lo hicimos En el video Número 2 Hicimos Este canal Que está aquí USB Loader GX En el video 2 Si no te apuesta A ti Ve el video Número 2 No lo olvides Vamos a entrar A ese canal Directitamente Papi Mira nomás Wow Es el mejor Loader que conozco Le ponemos en comenzar Si todo lo del video Anterior Lo hicimos perfectamente No habrá ningún problema Ok Vamos a esperar A que entre Y les voy a explicar Cómo funciona esto Listo Como pueden ver Se supone que hay un juego Pero antes de entrar Vamos a configurar Lo siguiente Ok Primero Vamos aquí Los ajustes Si se puede ser Menú de Wii No hay problema Primero Tiene que estar todo en español Ya tiene que estar todo puesto Si no aparece USB Vamos aquí a disco duro Y aquí en partición de juegos Le ponen Aquí El que tiene que aparecer En modo tarjeta SD Pónganle que no Tal cual Como dejan estas cosas Aquí Ponle que no Monten los inicios Si todo esto Tal cual Como está Veanlo Así tiene que estar Sin caso que no aparezca Ya listo Salimos Aquí a través Launcher ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar El botón número 1 Ok En caso de que tengan Varios juegos Ven aquí a aceptar O con uno Con el que basta Para que descargue Los covers Aquí faltan Los archivos Ok Vamos a esperar A que se descargue La portada Porque No necesitamos Para que se vea Listo Después de un minuto En mi caso Nada más se descargó Aceptamos Vamos a entrar rápidamente Aquí al juego Y le damos aquí En configuración Vamos aquí A carga de juego Le ponemos aquí Modo de video Por defecto Vamos a ponerle Hasta que diga Forzar NTSC Ok Hasta ahí De aquí a más Todo está bien Ok Ahí déjenlo tal cual Como está No tienen que poner Nada más Todo está bien Nada más pongan Esa parte Ponemos en guardar Se guarda Y simplemente Le damos aquí Al botón de atrás Le damos en comenzar Y ya Ya tiene que agarrar El juego Y es todo gente Así es como se ponen Los juegos Mi canal De Telegram Desde una USB Y todo configurado Ahora Vamos a los siguientes Videos Donde vamos a poner Más cosas geniales Pero esas son las tres importantes Ya hicimos lo necesario Luego vamos al siguiente video Número 4 Ok Pero si les funcionó Denle like Y suscríbanse Es el pago De todo esto Suscríbanse Al canal Ok No hay pierde Los veo Allá Y en el canal De Telegram Ok No hay pierde Vamos en el siguiente video Suscríbanse Denle like Bye 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 ¡Gracias!